Multitudinaria participación, la que se encontraron desde la Asociación contra el Cáncer de Chiclana en una nueva edición del Paseo de la Luz, una excusa para continuar con la labor de trabajo que realiza este colectivo y cuya recaudación irá destinada precisamente a seguir batallando contra esta enfermedad. Una vez más se volvieron a juntar mujeres y hombres de todas las edades en un día en el que el tiempo acompañó y que ya desde su comienzo se pudieron ver las ganas que había entre los inscritos. Antes de salir, algo de ejercicio para desentumecer las piernas y comenzar ese recorrido que desde la primera pista de la Barrosa les llevó también hasta el poblado de Santi Petri. A la vuelta y tras este largo paseo, pero asequible a todo tipo de edades y forma física, había que volver a relajar cuerpo y mente en la propia plaza de la Batalla de Chiclana, donde se volvieron a reunir para poner a colofón a este Paseo de la Luz. Termina así una nueva edición en el que la solidaridad de quienes participan y de los que organizan viene a refrendar el apoyo que existe entre decenas de personas sensibilizadas con la lucha contra esta enfermedad que de momento va perdiendo terreno día a día.